Vamos bajando. Bueno, quédese ahí. Yo no estoy diciendo nada. Quédese ahí. Vamos ahí bajando. Vamos ahí bajando. Vamos ahí bajando. Vamos ahí bajando hasta un río de Dios. Vamos ahí bajando. Vamos a quitar nuestro derecho a estar al frente de la casa. Vamos ahí bajando. No, no son guardes nacionales, son del CEDIN. Del CEDIN o no sé. Tienen unas letras ahí. Deje, deje algo. Deje, deje, no sé qué c*** es lo que es. Eso me imagino que es del CEDIN. DG-C-I-M. Me imagino o son disfrazados, cubanos disfrazados. La verdad no sé. Pero dice eso. Manden la noticia, sí, que son ellos, pero no sabemos si son. Ahorita como regalaron cédula abierta y siniestra con Chávez, pues no sabemos quién es quién. No sabemos quién es el venezolano y quién no. Total pérdida de soberanía. Total pérdida de soberanía. En eso que ustedes tienen que estar concentrados. Defendiendo la soberanía del país. Defendiendo a las personas correctas. No a los usurpadores. Ustedes están defendiendo la vida chévere del gobierno. Del gobierno usurpador. Es increíble. No, de verdad. Es insensato. Métanse. Métanse. Por donde quieran. Por cualquiera de los lados.